En esta ciudad, la Catedral no es solo un edificio, es un alma que late al ritmo de las emociones y las creencias de quienes la visitan. Un refugio de paz, un lugar donde las almas encuentran consuelo y las esperanzas se elevan más alto que las torres que la coronan. Una construcción gótica, que es la más alta de Colombia. En la antigüedad, entre más grande era la Catedral, mejor era la gloria y prosperidad económica de la región. Manizales, en su tiempo, fue una de las ciudades más prósperas y grandes de toda Colombia. Al fondo mío, esta es la Catedral de Manizales, es el edificio más alto de la ciudad. A esta ciudad se le conoce como la capital cafetera de Colombia, una ciudad entre las montañas, donde la neblina acaricia los valles y los ríos susurran secretos ancestrales. Los orígenes de este lugar están tejidos con hilos de coraje y perseverancia. Es común que miles de personas creyentes visiten la Catedral de Manizales, pues las anécdotas y testimonios de miles de personas indican que han recibido ayuda o alivio después de orar en la Catedral. Estas experiencias se consideran una intervención divina. Estos relatos contribuyen a la percepción de que esta Catedral es un lugar milagroso. La Catedral por dentro es realmente impresionante. O sea, créanme que no se alcanza a detallar en la imagen la grandeza de este monumento, de este edificio. Muchos de los vitrales representan escenas bíblicas, personajes sagrados y eventos religiosos. Estas representaciones visuales permiten a los fieles contemplar y reflexionar sobre las historias y enseñanzas de la Biblia. Un dato interesante cuando ustedes visiten la Catedral de Manizales es que hay un ascensor y hay un café que es súper bonito con vista a la ciudad. Aquí la tradición del café se conserva hasta dentro de las iglesias. El café en Manizales y en general en toda Colombia es más que sólo un producto. Es una tradición compartida que une a la comunidad y a los visitantes. Aquí se celebra la vida en cada taza, se comparten historias y se disfruta de momentos de calidez y amistad. El turismo cafetero es una de las grandes apuestas en estas regiones tan especiales, experiencias que ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la auténtica cultura cafetera. Oigan amigos, si ustedes no se imaginan la cantidad de sitios que hay de dispersión, de gastrobares aquí en la ciudad de Manizales. Por las noches es genial visitar este tipo de lugares para tomar cocteles, para comer o cenar bien rico. La gente, cosas que tienen que saber de Manizales es que esta ciudad tiene su propia calle del tango, son barcitos, sitios, bares en donde la gente viene a aprender tango y viene a tomarse unas cervezas. En el corazón de Manizales, una calle cobra vida con los acordes seductores del tango. El tango, más que un baile o una melodía, es un viaje emocional entre dos almas que se entrelazan en un abrazo apasionado. Aquí, en la calle del tango de Manizales, el ambiente se carga de nostalgia y romance, transportándonos a las calles de Buenos Aires en Argentina, la cuna del tango. En estos lugares no es común ver personas jóvenes. Son nuestros viejos los que conservan y preservan esta tradición. Aunque Manizales se encuentra geográficamente muy lejos de Argentina, la pasión por el tango ha trascendido las fronteras. La música y el baile del tango se han arraigado en la cultura y el gusto de la población, creando una tradición propia al estilo colombiano. A lo largo de la historia, el tango ha viajado y se ha fusionado con diferentes culturas. Es posible que el tango haya llegado a Manizales a través de intercambios culturales, migraciones y la influencia de medios de comunicación, como la radio y la televisión. Recordemos que a principios del siglo XX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo y su influencia tuvo un gran impacto en toda Latinoamérica. El tango se caracteriza por su melancólica pasión y complejas composiciones. Instrumentos como el bandoneón, la guitarra y el piano son fundamentales en este género musical. Las letras, a menudo poéticas y cargadas de emociones, narran historias de amor, desamor, nostalgia y la vida en la calle de las ciudades. La pasión del tango trasciende fronteras y se funde con la esencia misma de Manizales. En la calle del tango, el baile y la música se convierten en una celebración de la emotividad y la conexión entre las personas, dejando una huella indeleble de la cultura de la ciudad.